Ángel de Brito finalmente desembarca en América. Sí. Programa de dos horas. Mira. Programa de dos horas. ¿A quién se lleva? Se lleva a La Taboada, se lleva a... Yannina Latorre. A Yannina Latorre. Y a Pia. Y a Pia. Y se incorpora a Ana Rosem. Ana Rosem. Y van a ver si incorporan dos o una más. También de presupuesto. Todas chicas. Todas chicas. Lo de Yannina es un tema porque las barbaridades que le dijo a Pamela fueron impresionantes. Y Pamela es la primera dama. Y tiene un poquito de poder. Así que no sé cómo se va a resolver eso, cómo se resolvió, qué sé yo. Así que... Pero ya está oficial. En mitad de marzo calculo que saldrá al aire. Obviamente es un programa de espectáculo. LAM, todo, ¿eh? Sí, estaba la duda si era a las 8 o 8 y media. Dependía de la grilla. Yo sé que va a ir de dos horas. Después no sé a qué horario todo. Ahora, qué lindo quilombo, ¿no? Dos programas de espectáculo. Compitiendo entre ellos en el mismo canal. Pero bueno, está bien. Cuando la programación la maneja gente que lo sabe mucho hace estas pelotudeces. Pero bueno, está todo bien, está todo bien. Y después quiero contar...